Muy bueno, qué hermoso, qué emoción, la verdad que me encanta que haya pasado, Estela que es el ícono de la lucha y que realmente también haya podido encontrarlo, faltan tantos todavía, 400, todavía faltan 400 Así que bueno, la lucha continúa pero es tan importante, verla Estela tan feliz No, 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 ella ahí presentando la noticia, como cada vez que se encuentra a un nieto nuevo, cuando se recupera un nieto Todo igual, ella presentando, pero esta vez con los pelos parados así y hablando de su nieto Muy emocionante, muy emocionante Sí, esta semana declaró Estela que no le alcanzan los ojos y el tiempo que le queda de vida para mirar a su nieto Que siente que no le alcanza el tiempo para todo lo que lo quiere ver Y hablamos con Ignacio esta semana en la radio, va a ser un show a fin de año en el Centro Mundial Han estado cerca muchas veces, en recitales, en lugares donde él tocaba y que ella iba como invitada Han estado cerca, en el mismo lugar Ay, qué loco eso, ¿no? Es alucinante, una emoción muy grande, todavía faltan 400 y por suerte sigue la lucha Bueno, un abrazo a ambos Sí, claro, gracias a Estela que hace mucho tiempo Tienen que ver con este retorno, con este reencuentro, mejor dicho ¿Quién no la vemos desde que vino esa vez? A Estela no, la última vez que vino fue... El año pasado que fue el primer programa que vino después de haber recuperado a Guido